¿Ah? ¿Por qué no lo repites? Informe, no es informe. ¿Por qué no lo repites? Informe. Pero repite lo que estabas diciendo. Repite, repite. Que tu hermano es un acostador de mujer... Tu hermano es un acostador de mujer... Con eso le digo. Porque eso no tengo pruebas. Te tengo N ЩAPO399-25 Repite, repite... Repite, repite... Repite, repite... Uno apoya a eso. Repite, repite... Repite, repite, repite… A ver, repite… ¿Qué pasa con usted? ¿Qué pasa con usted? Repite. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué cosa quiere? ¿Qué cosa quiere? ¿Anda bien? ¿Ya está? Ahí te tengo. ¿Qué pasa con usted? ¿No está? ¿Está bien? Ahí está. Sigue. Sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. A mí te va a dar aquí también. Sigue, sigue. Sigue, sigue. 10 y 7 de la noche, bienvenidos, está viendo Next, la ley de la calle, en vivo, Cristian Sotomayor, Eduardo El Chino Tucci y Adolfo Bolívar, por acá hemos comenzado con un video de una terrible, terrible agresión a un colega. Ahí vimos, esto está propalado en todas las redes sociales, ya podríamos decir que este video está completamente viralizado, bueno acá se ve claramente, estamos hablando del periodista Fernando Llanos, y vamos a poner su rostro en breve para que la gente sepa quién es Fernando, pero un poco confuso el incidente que él mismo registró con su teléfono celular, claramente vemos una agresión porque finalmente Fernando pues es agredido por ese tipo que vemos. Tenemos en pantalla que está de rojo. Yo conozco a Fernando desde hace muchísimo tiempo, Fernando es un gran tipo, súper pacífico, súper amigable, yo he logrado conversar con él hace unos minutos, Fernando lo que me cuenta es que estas personas aparentemente han estado construyendo al costado de la casa su mamá. En Surquillo. En Surquillo, efectivamente, y bueno han estado de alguna manera ocasionando diversos malestares a su familia y él cuando ha ido a increpar ha ocurrido todo este incidente violento que hemos visto nosotros donde nuestro compañero Fernando ya nos ha sido pues brutalmente golpeado. Desde acá desde la ley de la calle siempre vamos a condenar la violencia, siempre vamos a condenar la agresión, venga de donde venga, venga de quien venga. Y algunos dirán, ¿y por qué dan pantallas si el señor Llanos es periodista y reportero de otro canal? Porque no se trata de eso, él no ha sido agredido en una comisión con un equipo periodístico, él estaba con su celular y ha sido brutalmente agredido, tiene lesiones en el rostro desde acá. Como colegas o como personas de nuestro respaldo y nuestro saludo para, todo nuestro respaldo para Fernando Llanos. Por supuesto, entonces la persona que sale agrediendo a Fernandos es Miguel Ángel Paredes Castro. Él es la persona que Fernando acusa pues como agresor y a quien hemos visto efectivamente estamos viendo en este momento amenazándolo y después golpeándolo a nuestro compañero. Bueno, desde acá la solidaridad por supuesto.